¡Suscríbete al canal! 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 No mi pana, ya la lluvia se está poniendo heavy metal, así que mejor vámonos. Algo muy interesante de este viaje ha sido poder diferenciar a los ciudadanos de los distintos países del Golfo Pérsico en cuanto a sus vestimentas. Esa batola que ellos llevan se llama disdasha. Según la forma que tenga, pues va a ser la persona del país. Por ejemplo, aquí en Oman los disdashas pueden ser de distintos colores, como por ejemplo este que ven allí, que es un poquito verde, también los pueden encontrar beige y por supuesto en blanco. Y tienen esta especie de cordóncito que les guinda, que tiene una utilidad muy particular, que es poner allí el perfume y cuando caminan dejan la estelita de esas esencias. Siempre están perfectos de tintorería porque utilizan este tipo de empresas, ¿no? Que le lavan. ¿Qué opinas tú de eso, Ramón? Garaután de punta en blanco. Pero es que la ropa está extraordinariamente perfecta. Blanco ácido. También el estado de sus barbas están perfectamente afectadas. Estos hombres están perfectos. Les cuento que aquí en Oman practican una religión única. Obviamente es el Islam, pero es una rama única. Si ustedes conocen sobre el Islam saben que están los shiítas y los sunitas. Pero en Oman tienen una rama que se llama ibadí. Lo loco y extraño del asunto es que en realidad es más antigua que la shiítas y la sunita. Y de hecho se caracteriza por ser muy pacífica, por resolver los problemas con la razón en lugar de con confrontamientos. Y una de las características principales de esta rama de la religión musulmana es que ellos van a siempre buscar la paz y la tolerancia. De hecho, aquí el sultán de Oman ha opado la construcción de iglesias. Y se diría que Oman es como una suiza del Golfo Perú. Siempre evadiendo el conflicto y buscando la reconciliación, siendo un puente entre Oriente y Occidente. Una cosa muy loca porque el sultán, que es muy querido aquí en Oman, ha viajado a Israel y dijo que los estados árabes tienen que ponerle fin a este pleito. Que tienen que aceptar al Estado de Israel. Cosas así, ¿no? Porque pueden ser bastante polémicas para el mundo árabe. Al mismo tiempo que promueve la tolerancia y la unión de todas las naciones. Un país a número uno. Ya les digo yo que si los musulmanes pensaran de la forma Omaní, con esta tendencia Ibadi, no existirían los problemas en el mundo árabe. O habría muchísimos menos. Esta gente es realmente admirable. Yo estoy encantado con la educación, con la forma en la que se dirigen a ti, con la forma en que tratan a Mari y con la forma en que me tratan. Siempre una sonrisa cada vez que te los cruzas. Increíble. Fantástico. Algo que es muy curioso es que algunos Omaníes hablan Swahili. Ahora, ¿qué es Swahili? Es este idioma que hablan en Tanzania. Seguramente ustedes lo han escuchado. Es un idioma del África Subsahariana, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es una historia muy curiosa. Y es porque en realidad, así como el Afrikaans es un holandés simplificado, resulta que el Swahili es un árabe simplificado. Entonces, el imperio Omaní, hace muchísimo tiempo, por supuesto, se expandió hasta Tanzania. De hecho, si tú preguntas a los Omaníes cuáles consideran a sus países más amigos, ellos no te van a decir un país, te van a decir Zanzibar, que es una isla de Tanzania. Que en un momento fue, digamos, independiente, entre comillas. Pero bueno, dato muy curioso.